Hola a todos, bienvenidos a otro video y obviamente a nosotros nos encanta jugar en nuestros dispositivos móviles por eso siempre exigimos un teléfono que tenga todo el potencial para correr cualquier juego del momento así que en este video conocerás un top 5 de los teléfonos más brutales para videojuegos y si los quieres conocer entonces continúa viendo este video En la quinta posición de esta lista se encuentra un terminal de procedencia china cuyo nombre es P0178 Point se trata de un dispositivo el cual está diseñado para darle al usuario la mayor comodidad a la hora de jugar este terminal evita que el usuario juegue con la pantalla táctil del dispositivo ya que cuenta con palancas y botones los cuales se comportan como si fueran el mando o el control de una consola para brindarle al usuario pues mayor comodidad a la hora de jugar o disfrutar de sus juegos favoritos El P0178 Point es un teléfono inteligente especialmente diseñado para el mundo de los videojuegos este terminal cuenta con una versión de Android personalizada la cual permite emular o reproducir variedad de juegos de diferentes consolas como PSP, Dreamcast, Nintendo DS, NES, Super NES, Nintendo 64 y otras consolas más entre las características de este teléfono o consola podemos destacar su procesador de 8 núcleos el cual es un SoC MT6592 que corre a 1,7 GHz y está firmado por Mediatek además este procesador está apoyado por una RAM de 2 GB y memoria de almacenamiento de 16 GB con capacidad de expandirse a través de micro SD y en la cuarta posición de esta lista tenemos al OnePlus 3 un teléfono que no solamente se ha destacado por su económico precio sino que también se destaca por su gran rendimiento convirtiendo a este dispositivo en una alternativa excelente para jugar el OnePlus 3 es un teléfono chino el cual ha venido a romper las reglas y sin ningún temor es capaz de igualarse con los teléfonos de la gama más alta de la actualidad este teléfono ingresa hasta lista gracias a su precio e importantes características ya que si eres un jugador podrás encontrar en el OnePlus 3 economía y potencia este dispositivo que ya cuenta con millones de fanáticos en el mundo logra seducir al usuario por tener increíbles especificaciones como 6 GB de memoria RAM las cuales están acompañadas de un potente procesador el cual es el Snapdragon 820 el cual es el corazón de potencia que alimenta la mayoría de los teléfonos de la gama más alta de la actualidad con una memoria almacenamiento de 64 GB y su gran potencia este teléfono se convierte en el preferido de muchos usuarios que desean pasar horas disfrutando de sus juegos favoritos desde su teléfono móvil además su precio que no supera los 450 dólares hacen que este dispositivo sea el teléfono ideal para el entretenimiento en la tercera posición tenemos al Samsung Galaxy S7 Edge que a pesar de ser un teléfono bastante caro está incluido en la lista de los teléfonos más poderosos de la actualidad además se rumora o se dice que este teléfono es el ideal para los gamers aparte de tener una pantalla Quad HD un procesador Snapdragon 820 y una memoria RAM de 4 GB lo que ubica a este teléfono en la tercera posición de esta lista son sus herramientas de juego que son espectaculares el Samsung Galaxy S7 Edge es un teléfono idealmente pensado para los jugadores y esa característica se puede resaltar en sus diversas herramientas entre ellas Game Launcher que es como una carpeta especial en la cual se organizan todos los juegos que te descargues aparte de organizar, esta herramienta también sirve para optimizar el rendimiento de un juego antes de iniciarlo además de poder desactivar todo tipo de alertas y notificaciones durante el juego otra función interesante que trae el Galaxy S7 son las llamadas herramientas de juego las cuales consisten en un menú flotante el cual aparece al ejecutar un juego brindándole al usuario herramientas interesantes como por ejemplo la posibilidad de grabar la pantalla del teléfono mientras juega o desactivar las teclas para que el usuario por error no interrumpa su juego mientras se divierte en la segunda posición de esta lista se encuentra un teléfono que muchos aseguran que ya existe y que próximamente saldrá al mercado aunque otras personas más pesimistas dicen que este teléfono solamente se trata de un concepto y que nunca saldrá a la luz así que este lugar lo ocupa el ASUS Z2 Poseidon que donde llegase a existir este teléfono sería el ideal para los videojuegos el ASUS Z2 Poseidon puede ser un teléfono de impresionantes especificaciones el cual estaría 100% enfocado al campo de los videojuegos este terminal de ASUS contaría con un sistema de enfriamiento para que el teléfono no sufra de sobrecalentamiento mientras el usuario disfruta de sus juegos favoritos además este dispositivo sería una poderosa máquina y correría sin problemas cualquier juego gama alta debido a sus atractivas especificaciones que lo convierten en una poderosa bestia se dice que este misterioso terminal contaría con 6 GB de RAM y una memoria de almacenamiento de 256 GB aunque no se sabe que tipo de procesador incluiría algunos aseguran que esta máquina tendría un chip marcado por Intel y que su lanzamiento sería en el año 2017 aparte de ser un teléfono de hermoso diseño contaría con una masiva batería de 6000 mAh además sería operado bajo la versión de Android 7.0 y en la posición número 1 se encuentra un teléfono el cual ha sido creado exclusivamente para jugadores y se espera que salga la luz a finales de este año este impresionante teléfono cuenta con un diseño agresivo y un corazón potente y su nombre es Acer Predator 6 un terminal que sin duda se queda con la posición número 1 de esta lista el Acer Predator 6 es un terminal Android que seguramente va a revolucionar el mundo de los móviles ya que está diseñado especialmente para la comunidad gamer este terminal cuenta con un diseño metálico agresivo y una pantalla de 6 pulgadas probablemente con tecnología Full HD además esta bestia de terminal incorporaría un procesador de 10 núcleos el cual sería un Helio X20 que estaría complementado con una memoria RAM de 4 GB aparte de su gran poder este terminal incorporará herramientas para mejorar la experiencia de juego y la que se puede destacar como la más importante sería la retroalimentación áptica la cual permite que el teléfono vibre en diferentes partes para darle más realismo al usuario a la hora de jugar sin duda este teléfono sería uno de los más potentes del año y con fusiones multimedia impresionantes las cuales serían descubiertas cuando el móvil se ha lanzado al mercado bueno amigos estamos llegando al final de este vídeo pero obviamente esta lista tú la puedes complementar con un teléfono adicional colocándole en la caja de comentarios obviamente acá se nos escapa por ejemplo el HTC 10 o por ejemplo el LG G5 que también son buenos terminales así que por favor en la caja de comentarios complementa esta lista con un teléfono que tú pues creerías que debería estar también en este top y antes de cerrar te invito a cumplir una meta si este vídeo llega a 5000 likes entonces para el próximo vídeo voy a hablar acerca de los teléfonos más misteriosos o extraños del momento así que por favor apoya este vídeo dándole like para que esta meta se pueda cumplir bueno amigos aquí finaliza este vídeo y espero que te haya gustado recuerda compartir este vídeo con tus amigos y compartirlo en tus redes para que más personas puedan conocer estos teléfonos impresionantes recuerda darle like a este vídeo para apoyar mi trabajo aquí en YouTube te invito a que te suscribas a este canal si es la primera vez que es un vídeo de Happy Tech y que me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla muchas gracias por ver este vídeo hasta la próxima que te estén muy bien y recuerda esos son teléfonos para videojuegos esto es Happy Tech